Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que vamos a cambiar de cartelito, que se me olvidó cambiarlo. Pues mira, aquí estamos Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre que esto es general, por favor quedarte con lo que vaya a resonar contigo, con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Empecemos, te saltó ahí la carta de la chica, ¿vale? Y pajaritos y el oso. Tú has hecho un ritual, a lo mejor a la hora de abrir tus caminos en el ámbito laboral o has hecho una oración, una vela, un sigilo, porque se está viendo aquí que sí que ha hecho mucho efecto. En el caso de que tengas ahí en la mente querer hacer algo, te está diciendo que va a salirte bien, ¿vale? No sé, una limpieza, un abre caminos o algo así, sí que va a salir muy bien. Bien, empezamos. Y así por lo que estoy viendo en general, el signo de Sagitario es como que vas a tener una charla con una chica. Con una chica, por lo que se está viendo, ya sea porque estás hablando con alguien de alguna situación laboral, económica, de amistad, aplícalo a tu situación. Pero yo estoy viendo que aquí hay una energía bastante buena, aquí hay una energía de gustar, aquí hay una energía de que realmente me gusta mucho, por ejemplo, lo que haces o cómo piensas o cómo eres. Entonces, pues hay una energía muy buena. Hay una comunicación verbal que se está dando con alguien. Aquí en general, pues hasta ahora no está hablando de nada raro. Pero que al mismo tiempo, ¿vale? Con la energía del oso. El oso habla de la fuerza física, emocional, espiritual y todo este tipo de cosas. Pero que en general habla de la fuerza física. Es una carta que está hablando de un gran cambio que tú estás viviendo y más nos lo está hablando con esta carta de la tumba. Un gran cambio que tú estás viviendo, signo de Capricornio, queriendo generar cierta mejoría en tu vida. Y a lo mejor hay alguien que se viene con esta comunicación. Ya sea, pues por ejemplo, que te sale un alquiler o un viaje o lo que sea a un sitio lejano. Que es un ejemplo, no es lo que estoy viendo, pero a lo mejor sí que te aplica. Igualmente ahora vamos a clarificar con un poco de tarot. Este cambio, pues como por ejemplo me voy a mudar, por lo tanto, ahí pues comienzo con gente nueva, empleo nuevo, estilo de vida nuevo. Es un cambio muy fuerte, pero que al mismo tiempo que te va a ayudar a generar algo, a regenerar, disculpa, tu vida. Aquí para algunos de vosotros, que todo esto va a significarte a lo mejor como que vas a volver a tener, a hacer algo, ¿vale? Vas a volver a hacer algo que probablemente no te es muy agradable. Vamos a decirlo así. Ay, santo Dios. Pero al mismo tiempo es algo que te abre una puerta de algo. Ya sea de un aspecto laboral, emocional o lo que sea. Ya he visto la energía. Mira, hablando claro, tu camino está súper abierto. Y hablando claro, hay un guía, espíritu, como tú quieras llamarlo, de manera muy fuerte, que está ahí, que te está ayudando. Este ser puede que antes de irse de esta tierra, porque se está viendo claramente como era alguien que vivió a tu alrededor, que lo conoces, que tenía algo en la garganta. O sea, no sé, a lo mejor que se tenía que tomar algún tipo de caramelo, que se le secaba mucho la garganta. A cierta edad, como la epiglotis, como que ya no funciona bien y la gente se empieza pues a... Que se les, vamos a decir, que los líquidos empiezan a irle por el otro lado, no sé hablar. Entonces, pues es una persona que a lo mejor ha tenido algo así. Y está a tu alrededor, tu camino está más que abierto. Pero que tienes que saber que de vez en cuando tienes que quemar algo en tu casa. Incienso o palo santo, lo que sea. No te ha quedado una limpieza fuerte, sino pues algo así. ¿Por qué? Porque hay una mujer mayor que tú, más o menos, o físicamente que parece más mayor que tú, que esta que no se calla. Que si esa mujer se muerde la lengua, yo te digo que no sobrevive. Por lo tanto, esto es lo único. Que limpies ese aire que hay a tu alrededor porque está intoxicado a veces. ¡Ah, santo Dios! Vamos a ver unas cartas de este tarot, signo de Capricornio. Y recuerda, como siempre, que esto es general. ¿Vale? Y si quieres combinarlo, pues iría bastante bien con la lectura del signo de cáncer, como es tu otra cara en la rueda. Pues muchas veces viene, pues, a aportarle a tu lectura algo que no se está revelando en esta misma. Comencemos. ¡Uy! Madre de Dios, aquí hay alguien que está locamente obsesionado contigo, ¿eh? Y probablemente ha tenido que visitar un hospital o médico para que le renueven, porque no es algo nuevo. Que le renueven una receta de unos ansiolíticos o algo similar, porque tengo cierta paranoia, ¿eh? No es una energía de ansiada y ya está. En fin. Vamos allá. Empezamos por la carta del mundo. ¿Ves? Es que las energías de las espadas que te persiguen. No digo que las energías de aires es algo negativo, pero en esta situación puede ser. Un 5 de aires, el loco y la reina de espadas. Empezamos por una carta del mundo. Por Dios. Es una carta que habla de gozo, que habla de alegría, habla de liberaciones. Pero de cierres, de etapa y el comienzo de otras. Es una carta fantástica, maravillosa. Signo de Pistis iba a decirte yo ahora, ¿por qué? Signo de Capri, disculpa. Es una carta que está hablando aquí. Pues fíjate, todavía estamos aquí llegando a cerrar algo. Pero aquí cierras y abres al mismo tiempo y tu camión está súper abierto. Es una carta maravillosa, fantástica, que está hablando de un cambio de vida total. Puede que no se esté llegando a notar en el aquí y el ahora, pero esto es algo que te va a modificar la vida total. El 5 de espadas aquí, señores, me está hablando de alguien que está muy atento a tu cambio. Alguien que está ahí Capri, que quiere saber qué estás haciendo, cómo vas y tal. Que puede que estés recibiendo. Yo por lo que estoy viendo. A ver, tú tienes aquí un cierre y un inicio y esto se confirma. Pero lo que estoy viendo aquí, que no es una energía de dejarme llevar por mis impulsos, por mis energías ingenuas a veces. No, porque tú estás recibiendo revelaciones todo el tiempo. O vas a estar recibiendo alguna que te va a decir, échate a la aventura, vamos a decir así. Es una carta maravillosa y es una energía fantástica. Que hasta incluso habla de viajes largos. Y por lo que veo, la energía del loco no tiene ninguna atadura hacia nada. Pero al revés, aquí ya está hablando de tener un objetivo y seguirlo. Confiando en el cielo, Dios, el universo, como tú quieras llamarlo. Ahora, tú como tienes esta energía y puede que tomaste una decisión recién, ¿vale? A lo mejor sí que la habías reflexionado mucho, pero que no habías comunicado nada. No te voy a explicar todo lo que reflexión. Entonces, pues, que tomaste una decisión que para alguien aquí le ha sido como una sorpresa. En plan, no. El cinco de espadas habla de esta hostilidad, ¿vale? De alguien hacia ti mediante la palabra. Ah, eso que te dije, una comunicación así verbal. Que en un principio se veía bastante bien, pero ahí aparecía la energía de la tumba y tal. Esta conversación quizá es lo que te hará decir, pues mira, aquí te quedas. ¿Vale? Una comunicación o verbal o la hostilidad mediante cierta puñita, como que te la calé. Entonces, pues es una energía así. Hombre, bonita no es, ¿vale? Por lo tanto, espérate. Ahí está. Esta persona quiere que te eches un poquito para atrás o hacia atrás en una decisión que ya tomaste. ¿Vale? Y a partir de ahora se te empiezan a abrir los caminos. Todos, absolutamente todos. Pero esta energía de aire, no sé quién es y no sé qué quiere, pero que no le gusta esto que tú estás haciendo. Puede que te lo diga, que puede que te diga que yo estoy diciéndote esto desde el amor. Hombre, es un poquito, tiene un poquito de, no sé. Tiene cierta cosita esto, o sea, amor, amor, de lo que se dice amor quizá sí, pero se puede discutir. Para mí el dos de oros muchas veces habla de estar rodeado de mucha gente, pero mucha de esa gente quiere aprovecharse de lo que está sucediendo, lo que va a darse en tu vida. Esto no está enfocado, ahora sí. Por lo tanto, signo de Capri puede que esta gente no quiere que avances, porque sencillamente porque les conviene el hecho de que estés ahí. ¿Vale? En fin. Ahora, con la reina de aires es como que te lo digo y ya me lo quito de encima. ¿Vale? Es como, esto ya es como hablarle a un hijo, por ejemplo, oye, que te va a pasar esto y esto y esto. Si no, por ejemplo, si no vas a corregir tu actitud y ya está. Yo lo he dicho, a partir de ahora ocúpate, pero esto es un cambio de etapa a lo grande, a lo bestia, ¿vale? Bestial esto, esto es algo hermoso, pero al mismo tiempo que hay alguien que te dice, oye, yo ya te he hablado, ya te he dicho lo que tenía que decirte, a partir de ahora, pues a pechuga. Yo, por lo que estoy viendo, se viene un silencio con este hombre o esta mujer, pero que de cierta manera este era tu ruido social. O sea, de la familia, de una vecina, de quien sea, pero que ella considera este ser de aquí, que se ha liberado. O sea, pero a ti te veo con cierta firmeza yendo a por lo que tú quieres, con mucho poder y vas a manejar esta situación muy bien. Ahora, me vas a decir, este hombre o esta mujer, ¿por qué se van a quedar así? No, porque les pica la lengua. Tienen que decir, tienen que hablar, tienen que dar su opinión. No sé, es una energía así, pero de verdad, es como que ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no haces caso a lo que te digo? Tienes que hacer caso. No sé quién es, y no quiero hablar negativo, pero esto viene a ser muy así, de la gente que en su vida en general quizá no le han hecho mucho caso. Y de repente está reclamando que me vayas a tener en consideración. Me tienes que hacer caso, sí o sí. Esto es una carta que te está diciendo que des sin buscar nada a cambio. Vamos a parar aquí. Te está diciendo dar, no darse, dar. O sea, si tú estás yendo por la calle, te apetece sacar una galleta y ayudar con alguien porque es lo que tienes. Lo haces con mucha energía, de amor, de piedad, de una energía noble. Claramente no estás buscando nada a cambio. Ahora, dar buscando algo a cambio nos lleva a vivir en un conflicto porque no estoy recibiendo lo que supuestamente tengan que recibir. A mí me han dicho que si doy, pues iba a recibir. Bueno, recibirás cuando haya que recibir. Esto no funciona así. Pero darse, mira, esto háblalo hasta en China. Te van a decir lo mismo. Darse siempre da dolores de cabeza. Siempre dolores de cabeza porque, hombre, una cosa que te des, por ejemplo, a tus hijos, una cosa que te des, por ejemplo, a alguien que te quiere, que te ama y en una etapa puntual de la vida, pues que esa persona, pues a lo mejor necesita más de ti y tal, pero tú sabes que se lo merece. Porque en algún rato difícil de tu vida también estuvo allí, sabes que es algo pasajero. Pero cuando tú te das a los demás, y más así de manera incondicional, esa gente va a querer más, estás malcriando a cierta gente, ¿vale? Por lo tanto, dar, dar con mucho amor, con mucha alegría, con mucha generosidad y ya está. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, para la gente que cree en Dios, tú esto no le das a la gente. Tú esto es como es una cosa por, vamos a decir, por esta energía de Dios, del universo, como tú quieras llamarlo. Es el equilibrio, es dar, porque a mí me dieron, por lo tanto, es una energía muy noble. Y nada, si lo haces con esta energía, créeme, no lo pierdes. Sencillamente es una mucha en la que estás ahorrando. Y más adelante, cuando consideren desde allá arriba que ahora toca, tú lo recibes a su tiempo divino. Esta ha sido tu lectura, signo de Capricornio. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao Capri.